Papá, mamá, me habéis regalado la vida y una familia. Luis, Juan, me habéis regalado lo más valioso, la amistad. Quería deciros algo. ¿De verdad sabéis lo que es un regalo? ¡Esto sí es un regalo! La superlibreta del Santander y Amena me han regalado un Samsung con cámara y miles de llamadas a cero euros. Pídelo en el Santander.